Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 60. Mi nombre es Daniel Tonietti y episodio a episodio estaré junto a Alfredo Cuchu Sayad. Buenas, Cuchu. Bien, ¿cómo andan? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Totó? ¿Cómo les va, señores? ¿Todo bien? Buena semana para todos. En este capítulo estaremos hablando de las dos grandes coaliciones políticas, de los posicionamientos, las tensiones y las posibles internas al interior de cada una de las coaliciones. Por un lado el oficialismo, con el kirchnerismo, el cristianismo, la relación con Masa, la relación con el presidente, lo que sucede al interior del gabinete, los gobernadores, es el peronismo territorial, y por otro lado la oposición, la figura del expresidente Macri, el silencio táctico de Elisa Carrió, qué es lo que sucede con el radicalismo, la oposición de zonas templadas, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, más aquellos intendentes que tienen responsabilidades territoriales, oposición, oficialismo, tensiones internas. Pablo Ibáñez, ¿qué tenemos para aportar? Señor, esto es una película, y también Alfredo cuando hizo la mención a la foto del 9 de julio, me parece que podemos tomarnos en ese episodio lo que ocurrió antes y después en el frente político, porque así como Alfredo detalla que la convocatoria o la propuesta de Alberto Fernández se choca con la matriz, las expectativas, los conceptos y las intenciones de sectores de poder en el frente económico, también en ese discurso, más allá de que algún sector por ahí recortando, yo creo que maliciosamente, los discursos y tomó aquella idea de los odiadores seriales, en un sentido yo creo que incorrecto, hubo ahí una intención de poner a los gobernadores, de hablar de la posibilidad de un diálogo en medio de una semana que había estado muy cargada de tensiones, porque había ocurrido apenas cinco días atrás lo de Fabián Gutiérrez y la sabida y cuestionada reacción de Juntos para el Cambio a través de aquel famoso, prematuro y equívoco documento. Ahora, eso, aquella convocatoria tratando de cerrar de alguna manera las tensiones, tuvo luego el episodio este que se conoció el fin de semana de Alberto Fernández convocando a los referentes de la oposición en diputados para un Zoom. Y ahí detalló, o estalló mejor dicho, otra vez la interna opositora. Con esto hacer dos o tres salvedades. Una, es que últimamente en todas las disputas que hay en el frente opositor, entre esto que en algún momento nosotros hablábamos citando lo que decían en Olivos, del tipar, timacrista, y por el otro lado los más dialoguistas, los más civilizados, siempre parece imponerse el criterio de la ladura. Alguien me podrá decir, no existe a la blanda. Quizá no existe a la blanda. Quizá existe algunos que hacen una táctica de no aparecer como tan duro para tener un diálogo, para sacar algún beneficio por la necesidad propia de la gestión. Y lo charlábamos en un post anterior cuando hablábamos de que no veíamos, y en esto coincidíamos todos, no veíamos que estas diferencias puedan manifestarse en algún momento, a diferencia de lo que ocurrió con el peronismo en el 2017, en una fractura del frente electoral de Juntos para el Cambio. Tampoco lo ven en el gobierno, tampoco lo ven en la provincia de Buenos Aires. Todos entienden que hay una especie de juego de distraídos, de que uno tira una bomba por un lado y el otro en privado dice, bueno, aquel está loco porque tiró una bomba. Lo que ocurrió el fin de semana con la convocatoria, hago una digresión, permítanme, entre el 2017 y el 2019, los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri, el principal espacio opositor en la Cámara de Diputados, que en ese momento encabezaba como presidente, Agustín Rossi, no habló ni una vez, ni por WhatsApp, ni por mensaje de texto, ni por teleconferencia, ni por reunión, ni con el presidente de la nación, ni con el jefe de gabinete. No hubo ninguna convocatoria por parte, por lo menos los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri, de el poder ejecutivo al principal espacio opositor. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque en las demandas que pone sobre la mesa, en la aladura, entre comillas, de Juntos para el Cambio, está esta idea del diálogo, poner planteos de que se hizo muy prematuramente, que no había agenda, dos cosas que pueden ser discutibles, pero que no van, me parece, al fondo de la cuestión. Entonces, ahí se presenta este dilema. ¿Cómo lidiar desde el gobierno, y desde el frente de todos, con una oposición, donde hipotéticamente hay dos alas, pero siempre la que se impone a la hora de definir la política, es el aladura? Entonces, ¿se puede ser dialoguista, blando, moderado, con una oposición donde siempre se impone el ala más virulenta, el ala más ultra? Parece un dilema, que a cada momento atraviesa esta relación dentro del frente de todos. De hecho, mencionamos anteriormente, la decisión de Máximo Kirchner de reunirse con algunos sectores empresarios. Cristina aparece con, tiene intervenciones muy quirúrgicas, básicamente a través de las redes. Mencionábamos lo que tuiteó el domingo sobre una nota interesantísima de Alfredo, pero también da la impresión que Cristina está dejando jugar en ese sentido. Le está permitiendo a Alberto Fernández que sea él el que administra este tipo de relaciones, y claramente también desde el frente de todos, al menos los sectores que han tenido una posición más crítica con algunos de los actores con los que dialoga o quiere dialogar Alberto Fernández, no están en principio manifestando abiertamente y de manera contundente sus divergencias. Hubo algunas reacciones, puede haber aparecido en su momento algo de Juan Grabois, puede haber habido alguna cuestión, por ejemplo, de Alicia Castro respecto a Horacio Rodríguez Largueta. Quiero decir que aunque el poder, el ejercicio del poder, parece ordenar muchas veces los elementos y los factores y las conducciones, hay una decisión, yo creo que clara de Cristina Fernández de Quinar, de dejar el tránsito, el sesgo del gobierno y la relación con los actores de poder, lleve el sello de Alberto Fernández, habrá que ver si esto en algún momento termina en un fracaso, y esto requiere en todo caso otro tipo de intervención. ¿Por qué lo digo también? Es cierto, y ahí aparece por qué mirar un poquito hacia adentro del propio oficialismo, es cierto que en los últimos tiempos aparecieron algunas objeciones, aparecieron objeciones, por ejemplo, respecto a algunos ministros, aparecieron objeciones a la idea de que el gobierno no tiene voceros felicosos, aparece esa idea como que el gobierno termina siendo, para algunos sectores del propio Frente para Todos, demasiado tibio, y para sectores de la oposición o de la opinión pública, o sectores de poder, aparece como cristinizado. Yo creo que existe ahí como una contradicción que es propia del sesgo Alberto Fernández de tratar de abrir y de mantener el diálogo. Pongo como interrogante cuánto se sostiene esto, porque lo decíamos el otro día. La convicción es de que más allá de diferencias en el terreno de los off, alguna manifestación pública marcando matices y demás, todo indica que junto para el cambio va a terminar integrado un solo espacio electoral, y que seguramente ese espacio electoral va a tener como expresiones electorales más a figuras del sector más aguerrido, del sector más duro que del sector moderado. Y ahí se va a establecer la contradicción sobre en qué términos y en qué condiciones se sigue de alguna manera, desde el gobierno o sectores del gobierno, siguen aceptando, digamos, este estilo o este modo que le quiere dar Alberto Fernández a la relación con la oposición. La situación está instalada, las posiciones dentro de la oposición siempre terminan siendo las que impone la ala más dura. El domingo, por ejemplo, en un Zoom, una teleconferencia que hubo entre diputados y senadores, Cristian Ritondo fue con la idea, Cristian Ritondo es el presidente del bloque de diputados del PRO, fue con la idea de que no se podía desechar aún con objeciones la invitación del presidente Nación, aunque haya sido sobre la hora y demás, pero en esa mesa perdió, le llenaron, como diríamos en el barrio, le llenaron la cara de dedos, porque la oposición de Maximiliano Ferraro de la coalición cívica, la oposición de Cornejo, la oposición de Naidenoff, terminó marcando la cancha, digamos, a que en definitiva al final pasan y pasan las posturas públicas, hay diálogo con los gobernadores, participan, se negocian, se charla, pero en cada dilema donde la oposición tiene que marcar una posición clara y unificada, se termina imponiendo hasta acá el ala más dura, y va a ser un dilema cómo administra en todo caso el gobierno esa contradicción. Alfredo, ¿qué tenés para aportar acerca de los posicionamientos que está habiendo al interior de las dos coaliciones? No, está claro que la oposición, como decía Pablo, ya está lanzado pensando en las elecciones, y además también representa, digamos, la voz de la conducción política del poder económico, que es lo que hablábamos en el podcast anterior. Y al interior de la fuerza gobernante hay mucho, mucho debate, pero no veo, no veo ni intención de las dos grandes figuras, que es de esa alianza, de Cristina y de Alberto, la idea de la ruptura, que es lo que están pidiendo a gritos, precisamente, sectores del poder económico. Yo creo que Alberto es consciente que no puede romper, ni quiere romper, y Cristina tampoco quiere romper la alianza, pero eso no implica que no haya tensión. Y en última instancia también hay que aprender que en las sociedades políticas y en las alianzas hay tensiones, y que eso no implica rupturas. Si uno hace un recorrido, si bien con sistemas políticos claramente más maduros, las alianzas políticas tienen diferencias y tienen tensiones, y me parece el tema es cómo se procesan. Este es el punto central, no que exista la tensión, es el tema es cómo se procesan y cómo resulta después la película. Como bien también decía Pablo, y antes también Dani en el podcast anterior, bueno, el 9 de julio es una foto, hay que ver la película, y en la película ver cómo se procesan esas tensiones al interior de la alianza. Algunas cuestiones para aportar. Primero, una percepción que yo tengo. En la oposición yo no vislumbro un comportamiento de coalición, vislumbra un comportamiento de fuerza política, donde el peso específico del expresidente Macri sigue siendo muy alto, que sigue ejerciendo a su modo la jefatura, en el sentido de logró poner a Patricia Burry como jefa del PRO, sus posicionamientos públicos no son desmentidos, no se le reclama a Mauricio Macri, ni siquiera al interior de su coalición política, la autocrítica que se le reclamó en el conjunto del peronismo a Cristina luego de haber dejado el poder en el año 2015. Me imagino, en una escena de ficción, que si están en un mismo ámbito Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, Mauricio Macri es el jefe de Rodríguez Larreta, y el comportamiento público que tiene Rodríguez Larreta frente a Mauricio Macri es el comportamiento del reconocimiento de la jefatura. Creo yo, esto lo vamos a develar en el futuro, no podemos pronosticarlo, pero me imagino, como anticipó también Pablo recién, que estamos en un momento de precalentamiento electoral y que en ese escenario electoral la fuerza política de la oposición va a ir unida y que probablemente ponga a los que son definidos mediáticamente entre los halcones como sus candidatos más importantes. Estoy seguro que allí estará o no, pero es probable que esté Mauricio Macri, es probable que esté Patricia Bullrich, es probable que esté Cornejo, Miguel Ángel Pichetto, para nombrar algunos de la línea dura de la oposición. Y con respecto al oficialismo, lo que yo vislumbro y a modo de información es que el presidente es muy permeable a contener las críticas internas. Por lo que escucho, por lo que me cuentan, si recibe una crítica de su gobierno, por ejemplo, hubo una reacción viernes o el sábado, no recuerdo exactamente, en las redes sociales que es La Reta no es mi amigo, que movilizó mucho a la base tuitera del actual oficialismo. Tengo entendido que el presidente y colaboradores cercanos al presidente tomaron nota de eso y trataron de darle una explicación, si se quiere, a ese episodio, de calificar como amigo a alguien que todo indicaría que en algún momento los caminos de Alberto Fernández y de Horacio Rodríguez Larreta se van a enfrentar. En algún momento, si al presidente Alberto Fernández le va bien, va a ir por su reelección, como a todos los presidentes que le va bien, que va a ir por su reelección, y todo indicaría que el que está en la pole position de la oposición para ser candidato presidencial va a ser Horacio Rodríguez Larreta. Faltan tres años y pico para eso. Pero es difícil de entender este posicionamiento de mi amigo Rodríguez Larreta con alguien que en algún momento vas a tener que confrontar. Mucho seguramente tendrá que ver la propia raíz de Alberto Fernández, que viene del PJ Capital. El PJ Capital tiene como en su ADN el acuerdo en el distrito, digamos. Y muchos de los que están cerca de Alberto Fernández tienen, de alguna manera, esa vocación acuerdista con el macrismo en aquel momento y el albertismo ahora. Hay dos temas ahí. Creo que lo de No es mi amigo, por eso mencioné lo de Alicia Castro, que fue algo que vi, que tenía que ver con eso, que fue un elemento que sonó, que estuvo presente. Lo que surge del gobierno, primero que está la aceptación concreta de que va a haber disputa electoral. Después hay un interrogante, y lo pongo, digamos, si quieren, teoricemos como si fuésemos políticos nosotros. ¿Cuál es el otro escenario? Que en todo caso, el gobierno nacional o el presidente deje de tener un diálogo fluido o tomar decisiones compartidas con el jefe de gobierno de la ciudad. ¿Qué sería, en todo caso, lo contrario a no tener una relación, si se quiere coloquial, institucional, incluso, vamos con el nombre este de los amigos? La palabra amigo es una palabra con un término polisémico, digamos, pero tiene una interpretación unívoca. La interpretación que hicieron muchos en la coalición oficialista es que, bueno, a quien calificó como amigo el actual presidente es una persona que llevó adelante una determinada política, no vale acá recordarla, pero de, no sé, reprimir a los maestros en la plaza del Congreso como para definir un episodio, digamos, ¿no? Está claro que el presidente tiene que tener un diálogo institucional con el jefe de gobierno, donde está asentado la sede de gobierno y demás. Eso me parece que nadie lo pone en discusión, claramente, ¿no? Lo que genera intención es la calificación de amigo de alguien que pareciera ser que en algún momento se van a tener que enfrentar o alguien está pensando que nos enfrenten. No, no, no. Yo creo que eso no es. Yo creo que eso no está dentro del parámetro porque también le dijo mi gran amigo el gringo Schiaretti en todo caso, digamos. Quiero decir que a veces da la impresión que no es un detalle menor, tampoco me parece un detalle de una profundidad política que eso derive en un cuestionamiento de naturaleza, de poner en duda las convivencias dentro del frente electoral. Uno supone que hay cuestiones de fondo mucho más profundas que tiene que ver, insisto, con esto mismo. Tiene que ver con la misma teoría, ¿sí?, de los que hay algunos sectores que reclaman voceros más belicosos. Ese es otro de los temas que está subyacente, digamos, ¿no? Algunos marcan que es un gobierno que Alberto comunica bien, que es un gran polemista, que gran parte de su capacidad tiene que ver su interlocución con los periodistas y con los dueños de los medios, y que es un atributo, de hecho, es casi, podemos decir, como su gran atributo en términos políticos, que es esa capacidad de lo que se denomina públicamente como diálogo, pero que su gobierno tiene serias dificultades para comunicar, para instalar temas de agenda, para sostenerlos en la agenda. Eso es algo que está un poco instalado, así como la calidad, digamos, expeditiva de su gabinete. Muchos sostienen en off, pero sostienen que es un gabinete que quizás no está a la altura de las circunstancias que le tocó vivir una circunstancia absolutamente excepcional como es una pandemia de escala global. Esos cuestionamientos se hacen públicos hacia afuera en algunos casos, pero también se transmiten puertas adentro, ¿no? Si uno relaciona, y yo con esto al menos cierro porque me parece que son debates interesantísimos y me gustaría que nos metamos en un abordaje posterior sobre el tema de cómo se mueve hacia afuera, digamos, de lo que emite el gobierno, donde también, insisto con esta idea, hay una centralidad de misión que Cristina se la deja a Alberto, ¿sí? Eso también tiene alguna explicación. Ahora, uno puede inferir, Pablo, que eso forma parte, digamos, yo no participo de la reunión, entre ellos dos, pero forma parte de un acuerdo. Cristina dio dos, tres, cuatro pasos atrás para que el centro de la escena y se fortalezca la figura de Alberto Fernández. Por eso me resulta muy llamativo el tema de nuestro podcast anterior, que es la primera manifestación pública durante todo el gobierno de Alberto Fernández, gobierno que ella integra, cuando habla de la columna escrita por Alfredo, porque es la primera vez que de alguna manera, si se quiere, se manifiesta públicamente, ¿no? Pero generalmente Cristina optó por el silencio casi, ¿no? Por eso digo, creo entender que hay una decisión manifiesta de Cristina sostener la tesis de Alberto de evitar correrse, porque al dejarle la centralidad, le sumo a esto, insisto, que no me parece menor, los diálogos que tiene Máximo Kirchner, el perfil vaquísimo que ha tomado la cámpora, que en su momento era como el gran fantasma para algunos sectores de poder, digamos... la buena letra que está tomando la cámpora, ¿no? No, bueno, digo, está operando en una línea de muchísima corrección política de alguna manera. Están tramitando la ciudadanía al círculo rojo, te diría casi, a este ritmo. Está exagerando, pero... Porque hay una estrategia política, hay una estrategia política. Ah, eso muy lleno, la intuición o la pregunta futuro es ¿qué pasa si esta táctica no funciona? Claro. ¿Hay algún deadline donde dice che, muchachos, el modelo Alberto no funcionó, tenemos que ir con otra? ¿Hay un deadline hipotético, imaginario, está en la cabeza de alguien de decir che, Alberto, lo tuyo, tu estilo no funcionó, dejemos de hablar con Larreta, dejemos de convocar al G6? ¿Hay una hipótesis de eso? ¿Se considera esa variable? Yo creo que no. Puede haber idas y vueltas, hay como una relación... Quizás ese deadline lo termine imponiendo la realidad, porque la realidad también juega, ¿no? La realidad juega, las elecciones juegan, los que las aviaturas juegan. Yo no creo que haya conflictos autogenerados en ese frente, yo creo que todavía las divergencias dentro del espacio son bastante periféricas, siempre hay valoraciones y discusiones sobre los ministros. ¿Alguien escuchó en su momento que se hable bien del gabinete de Cristina? Tampoco hablaba bien del peronismo del gabinete de Cristina, ¿por qué ahora se va a hablar bien del gabinete de Alberto? A veces me da la impresión que el propio frente de todos y el propio peronismo es mucho más implacable con los propios que los ajenos, porque los mismos que cuestionan o algunos sectores que cuestionan el gabinete de Alberto y que cuestionaban el gabinete de Cristina después decían que el macrismo eran unos cracks que sabían funcionar mágicamente con las redes, que cada uno sabía hacer lo que tenía que hacer, eran malos y sabían ser malos y los propios en esa misma mirada terminan siendo siempre unos tontos que están en lugares que no se merecen. Ahí me parece que hay como un criterio y si vos te guías como definición final con las actitudes que tiene Cristina, la regla general si la jefa más sólida del espacio, si la referente más sólida y más masiva y más representativa del espacio sigue teniendo esa línea y su hijo sigue teniendo una línea me parece que hay una conducta o una definición bastante unificada sobre a dónde se va a ir cuánto va a durar si va a durar si se va a pegar un volantazo no lo sé pero hoy por hoy parece que eso está bastante alineado. Un tema para otro podcast quizás la cámpora el posicionamiento que está teniendo la cámpora en este momento que podría ser definido en términos de mayor madurez mayor madurez en términos biológicos porque son más grandes y mayor madurez también en términos políticos. Bueno, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo muchas gracias querido Kuchu Sayata hasta la próxima hasta la próxima un fuerte abrazo para todos muchas gracias al alcalde de GONET Pablo Tostó Iván y hasta la próxima nos volveremos a ver como dice la canción señor y esperemos que sigamos porque yo después de estas charlas me quedo con ganas de seguir hablando así que si después te llamo dentro de un rato y hacemos otro podcast chao chao coordinación Marcelo Figueroa producción comercial Pablo López realización Simón Villarrubia diseño gráfico Andrés Roth y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com Movistar Play te invita a los primeros tres meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas entra a movistar.com.ar barra play y activalo los que somos Movistar tenemos más Movistar promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020 más información en movistar.com.ar barra legales barra Movistar Play